Alguien está listo para recibir, no tarda sus promesas, a la bacata, a la basama. Óyeme bien, el Señor no se ha olvidado de tus promesas, el Señor no te ha olvidado de lo que te ha dicho. El Señor rieva acá hasta la basanda, te dice que aquí mi palabra está viva y sigue vigente. Y lo que dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. ¡Penetra hasta los tuétalos de los huesos! ¡Gracias!